Peter Lincoln, ¿cómo está? Preocupado. ¿Viene para el 8 de diciembre o viene por el... Sí, 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 viene por el 8 de diciembre. ¿Para Sevilla? Sevilla y luego a Manchester. Yo creo que, yo creo que no es el único. Creo que hay mucha gente que no esperaba esta situación donde estamos. Porque después de mejorar la plantilla, el rendimiento bajó. Entonces hay mucha gente, hay Peter, hay los aficionados, todo el mundo está un poco decepcionado con los resultados. No es el único. Es el dueño, entonces cuando el dueño está decepcionado es un poco más serio. Pero, ¿crees que Peter Lincoln vendrá algún acto de Centenario? No sé, depende. Depende de su agenda, depende de cómo va el equipo, depende de muchas cosas. Peter tiene su jet. Viene cuando quiere.